Cerca del mediodía va a ser la rotación del viento sobre el sector sur y como bien decía, esto va a generar ingreso de aire frío de origen polar generando no solo descenso de temperatura, sino un incremento de luvosidad y probables precipitaciones en forma aislada. Se darán desde el final de la mañana y también durante la tarde. La mínima del día 13 grados, la máxima 23 para tener en cuenta la mínima del día será hacia el final de la jornada y estos 23 grados se darían antes del horario del mediodía con el ingreso de aire previo al ingreso de aire frío. Pasamos a ver el pronóstico extendido. Ya hablamos del día sábado que se presentará con buen tiempo, con nubosidad variable, con descenso de temperatura, vientos moderados del sector sur, mínima de 9, máxima de 15. Domingo que persiste el buen tiempo con un cielo entrealgo parcialmente nublado. Se mantiene el descenso de temperatura mínima de 5, máxima de 12. Lunes con poca nubosidad, despejado ligeramente nublado, frío. Dos de mínima y una máxima de tan solo 12 grados.